¡Más linda todavía! ¡Neki Galotti! ¡Gracias! ¡Carmen! ¡Más bella! ¿Cómo andás? ¡Cómo vas! ¡Qué lindo verte! Voy a desfilar, voy a despuntar el vicio de aquella época. Voy a despuntar el vicio de los 80. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Musica fuerte! ¡Venga! ¡Eso! ¡Acá estoy! ¡Qué lindo visitarte! ¡Qué lindo ver los chicos a todos! La verdad que es una alegría, una alegría enorme. Si los chicos quieren venir, por supuesto invitado. ¿Dónde está el almobón rojo? Yo no soy de las que dice, ellos no hablan. ¿Cómo se llama la mujer esta que vive la otra vez? No, ni me acuerdo quién lo dijo. Quería hablar con ustedes. No quería, yo tampoco con ella. Pero hay que respetar, cuando no quieren, no quieren. ¡Qué linda estás, mamita! Ay, gracias. Diosa, moderna siempre. La verdad que... Esperá que voy a cerrar el teléfono. Ahora bien, mejor. Tuve años muy difíciles y muy complicados. Creo que los últimos cuatro o cinco años de mi vida fueron bravísimos porque en 2018 mi marido estaba muy enfermo, necesitaba de mí mucho cuidado, mucha dedicación, mucha alerta. 2018, 2019, después viene la pandemia y él se muere. Como estuve yo al lado de Santiago. Sí, sí, sí. No era mi marido, estábamos separados, pero yo al pie del cañón. Bueno, vos sabés lo que es estar alerta con una persona que tiene una enfermedad crónica. Claro. Fueron 16 años de alerta que él decía que era Ragnar, que se identificaba con los vikingos, porque decía que, ¿cómo se dice? Que él siempre salía de los momentos más difíciles. Exacto, decía, yo conmigo no van a poder. Claro, él decía, soy Ragnar, me encanta. Qué linda foto esa, Neki. Sí, sí, sí. Qué linda foto. Bueno, él fue... Ahí había amor, ¿eh, Neki? Nos amábamos muchísimo. Te enamoraste de él. ¿Dónde es eso? ¿Cómo fue que te enamoraste? Esto es en Barcelona. Eso en Barcelona. ¿Cómo fue que te enamoraste? Uy, nos vimos en una... ¿Se conocen de antes? No, nos vimos en un almuerzo hace treinta y pico de años y ese almuerzo, sin darnos cuenta, fue un flechazo, porque había mucha gente en Punta del Este y nos pusimos a hablar y se nos hizo como un negro alrededor. Que todos los demás no existían. Todos los demás no existían, no sabíamos lo que nos iba a pasar, pero realmente nosotros muchas veces lo hablamos y dijimos, ese día, en ese momento, sin saberlo, nacía el amor, un amor que duró muchísimos años, donde, bueno, yo pasé 16 años, digo, en alerta, donde el cuerpo y la mente y la actitud y el cuidado es al 100%, ¿no? ¿16 años él estuvo enfermo? 16 años, es decir, le fueron pasando distintas cosas. Empezó con una operación de caderas que no es nada, pero una cosa le fue trayendo la otra y el corazón y los stents y después tuvo un problema en el riñón y hubo que trasplantarlo y cuando lo trasplantaron, los remedios le fueron dando reacciones adversas, como una epilepsia no convulsiva, es decir, nos pasó de todo. Pero él siempre salía y siempre estábamos y en lo difícil, siempre buscábamos la felicidad y la alegría. ¿Él no salía de la casa? ¿Él estaba en la cama? Sí, él iba a trabajar, los dos últimos años fueron los más complicados y los más difíciles, donde yo no me daba cuenta ni lo que me pasaba a mí, es decir, yo estaba como realmente en segundo, tercer plano desde mí misma, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no me daba cuenta de todo. Vos dejabas de hacer cosas o cenas o salidas. Es decir, a él le... Porque en ese momento laburábamos en la misma productora y muchas veces vos no venías porque tenías que cuidarlo a él. Claro, y yo creo que a él le encantaba ir al cine, al teatro, a comer, le encantaba salir, le encantaba encontrarse con sus amigos y le encantaba hacer reuniones en casa. Y yo todo eso, siempre le encantaban los caballos, ir a las exposiciones, pero cada cosa era un... Es decir, un gran esfuerzo para que él esté bien, para que pueda caminar. Y lo hacía. Y yo le daba... Claro, lo hacía, lo hacía, lo hizo hasta el final. Y esa foto donde estamos con mi hijo Santos es en Barcelona. Que él, ese verano del 2017 al 2018, me dijo, yo no quiero ir a Punta del Este, yo quiero darle a Santos un viaje que sea inolvidable para él para toda la vida. Porque él... Te emocionás, mamita. Me emocioné, pero ¿sabes por qué? Porque cuando Santos tenía 4 o 5 años, Bartolomé empezó con el problema de las caderas. Entonces Santos me decía, mamá, ¿cuándo voy a poder jugar al fútbol con papá? Porque sus amigos jugaban al fútbol con su papá. Entonces él siempre se preocupó por compartir el fútbol, el tenis, el golf. Cuando tenía historia, estudiaban historia para el colegio juntos. Hacían un montón, un montón de cosas, pero que no era desde lo físico, sino desde el corazón, lo intelectual, la charla. Mira, yo te estoy escuchando a vos y voy a decir que vamos a llorar las voces. Porque lo mismo pasaba con Santiago. Nunca pudo jugar a ningún deporte, porque Santiago siempre estaba enfermo. Pero de la parte intelectual, cultural. Y siempre, aparte, por ejemplo, miraban fútbol y uno... Jugaban al ajedrez mucho. O, por ejemplo, o tenis. Uno iba por Ronaldo, digo, uno iba por... Del Poto, Miguel. Por Djokovic y el otro por Nadal. Nadal. Y entonces Bartolomé era de Racing y Santos quería ser de estudiantes de La Plata. Y entonces, nada. Y jugaban y se divertían. Y empezó a crecer así con un papá que le daba la parte intelectual. Súper presente, donde hablaron de todo, donde lo acompañaba a la clase y estaba así, donde... Gracias, Juliano. Bueno, y ese viaje, Bartolomé, yo quiero darle a Santos un viaje que se acuerde toda la vida. Y entonces, nada, nos fuimos a España, nos fuimos a Francia y a Alemania. Y viajamos en tren, en camarote. Estábamos los tres juntos todo el tiempo. Nada simple, sencillo, paseando, descubriendo, yendo a los museos, él mostrándole. En medio de ese viaje descubrió que era cómodo ir en la silla de ruedas y Santos, yo nunca me voy a olvidar, en las calles de París, hacían... Y jugaban, claro, con humor y con alegría y bueno. Mirá el esfuerzo que hizo él para que su hijo y vos, los tres juntos... Porque estaba enfermos y hacer ese esfuerzo, viajar, pero lo quería hacer él. Es decir, nunca, yo siempre estuve, mientras él vivió, siempre estaba como para él y yo fui muy feliz, ¿no? Yo digo que cuando él empezó a caminar con dificultad, le daba el brazo y íbamos los dos. Está bien, está bien, está bien. Y después iba con el bastón y... Gran mujer, ¿lo extrañas? ¿Lo extrañás? Sí, lo extraño. Y después que él falleció, justo empezó la pandemia y ahí a mí me aparecieron todos los achaques. Claro. De golpe... Es cuando uno baja los brazos y dice, bueno, ya está, ya está. De golpe me escuché, escuché mi cuerpo y me di cuenta que me costaba caminar, que me dolían las caderas, que me había engordado, que nada, que no descansaba sin pensar en otro. Porque, por ejemplo, a la gente trasplantada, y muchos sabrán esto, hay que hacerle cajas de remedios porque toman como 30 remedios diarios por las distintas patologías. Y los horarios y cómo es. Entonces nosotros hacíamos las cajas, la caja de la semana, pero además armábamos bolsitas para todo el mes para ya dejar todos los remedios organizados. Y hablaba con los enfermeros y tenía cinco médicos de cabecera. Bueno, cuando todo eso pasó... Cuando él se va, ¿es todo eso? Entonces todo apareció en mí, entonces me apareció la artrosis severa de cadera, que no podía caminar. Y me empezaron a pasar muchas cosas que, bueno, ahora me operé de la cadera, estoy re bien, estoy recuperada, ya voy a hacer yoga. Empezaste a trabajar. Empecé a trabajar, a ir a los lugares. El otro día estuvimos en el cumple de Ángel, que la conocí a Stefi, que me quedé charlando. Qué bien que empezás a hacerle ir. ¿Cómo la pasaste? La pasé re bien, re bien. ¿Bailaste? Bailé como loca. Yo estaba más atrás, por eso no te vi. Bailé un montón y después fue el momento donde me reencontré con Janina, después... Y se reconciliaron. Ah, que nos reconciliamos. Habían tenido como un encontronazo. Sí. Se encontraron bien ahora. Bueno, pero para mí había sido un momento de mucha debilidad. Yo alguna vez lo conté también en un móvil de LAM que la última vez que fui a LAM sufrí como un ataque de pánico al aire. Pero no importa, eso todo ya pasó. Estoy bien. ¿Pero debido a que tú estabas bien con Janina? No, no. Nosotras compartimos camarín y nos llevamos muy bien durante tres años trabajando juntas. Pero bueno, fueron circunstancias diferentes las que hicieron que nos digamos de todo. Pero las cosas, fue re lindo. Fue como de a poco, ¿no? Porque estando con Ángel en una comida en casa, yo le conté cómo había vivido todos esos momentos, las cosas que me habían pasado muy en la intimidad y muy entre nosotros y está entre nosotros. Y si algo tiene Ángel maravilloso entre varias cosas, es que tiene unos códigos impresionantes. Que las acercó, Ángel. Sí, sí, sí. Fue Ángel. De alguna manera, sí. Y el tiempo cura todo. ¿Y el tiempo cura todo? Sí, sí, sí. ¿Sentís que el tiempo cura todo? El tiempo cura todo. Cuando vos tenés... Por ejemplo, Bartolomé la adoraba a Janina. Le encantaba, le re divertía. De hecho, estuvo en casa varias veces. Las angelitas vinieron a casa, hicimos comidas en casa varias veces. Y a Bartolomé le re divertía y le gustaba verla por la tele y de todo. Y alguna vez me dijo, qué lástima que están distanciadas. ¿Te lo dijo él? Pero él lo vio como distanciadas. Y cuando la gente se toma distancia, es fácil poder volver. No peleada. Distanciada es... Y me gusta decir más distante. Claro, y fue re lindo porque el cumpleaños de Ángel fue perfecto. ¿Viste que Janina tiene...